Vamos a trabajar ahora toda la zona cervical. El cuello y las cervicales son las que más sufren a lo largo del día. Todas nuestras preocupaciones, tensiones, se acaban cargando en esta zona del cuerpo. Es muy importante que aprendamos a estirar. Vamos a hacer unos estiramientos muy sencillos y vamos a hacerlos bien. Primero vamos a llevar la cabeza hacia la derecha, llevando la oreja derecha hacia su hombro y presionando suavemente con la mano sobre el lateral de la cabeza. Aguantamos 30 segundos, notando cómo se estira todo el lateral del cuello, volvemos a la postura inicial y vamos hacia el otro lado. Cogemos aire y lo soltamos mientras realizamos el estiramiento, llevando la oreja izquierda hacia su hombro. Y lo repetimos, por ejemplo, 4 o 5 veces, siempre con movimientos muy suaves y muy controlados. Nunca debes tirar del cuello en ningún momento. Otro sería, llevando las manos detrás de la cabeza, cogemos aire y lo vamos soltando mientras juntamos los codos por delante de la cabeza. A continuación abrimos y llevamos un poco la cabeza hacia atrás sin descolgarla, solamente apoyándola en las manos para no hacernos daño. Inspiramos y expiramos mientras bajamos la cabeza, llevando la barbilla hacia el pecho. De nuevo inspiramos y expiramos mientras la echamos ligeramente hacia atrás. Y por último vamos a llevar los brazos por detrás de la cabeza, miramos hacia el lado izquierdo por arriba en diagonal y vamos bajando la cabeza despacito por delante hasta llegar al otro extremo, al lado derecho. Inspiramos y a continuación vamos soltando el aire muy despacio mientras volvemos hacia el lado izquierdo siempre en alto. Pero fíjate que en ningún momento yo echo la cabeza hacia atrás. No podemos hacer giros de cabeza llevando la cabeza atrás porque entonces podemos hacernos más daño. Hacemos 4, 5 o 6 repeticiones relajando bien toda la musculatura del cuello. Y como son ejercicios muy sencillos los puedes hacer en cualquier momento, incluso si estás trabajando en la oficina. Paras 2 minutos y los haces, que tu cuello te lo agradecerá.